La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. ¡Gloria a una voz! ¡Canten un himno al Señor! ¡Den al Señor sus alabanzas! ¡Denle poder, honor y gloria! ¡Gloria a una voz! ¡Canten un himno al Señor! En siete días creó Dios al mundo, Adán pecó y perdió el cielo. Jesús vino para redimirnos, murió en la cruz y nos salvó. ¡Den al Señor sus alabanzas! ¡Denle poder, honor y gloria! ¡A una voz! ¡Canten un himno al Señor! Un saludo de paz y bien para todos. Ofrecemos esta Santa Eucaristía con fe y devoción por todas y cada una de nuestras necesidades e intenciones, especialmente por todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Encomendamos a aquellos que nos siguen a través de nuestras cuentas en Instagram, Facebook y YouTube. Pedimos por todas las intenciones de las personas que participan en el Santo Rosario en vivo, por la paz de Jerusalén, Venezuela, Ucrania y el mundo entero. También damos gracias a Dios por el cumpleaños de la señora Luisa Betancur de Valladares. En acción de gracias por el cumpleaños de Belkis Vivas, por la salud de Anael Dadelgado, por todos los enfermos, por aquellos que necesitan de nuestra oración. Quiero dar gracias también por el cumpleaños de Carlos Marín, de María Ángela Alviares, de Mario Pimiento, de Lourdes, de todos aquellos que celebran un año más de vida en esta semana. Encomendamos el eterno descanso de los fieles difuntos, especialmente del padre Stephen Horney, Heriberto Carrero, Pablo Alcántara Herrera, José Audón Pernilla Rey, la señora Inés, Jaimes, Carmen Alicia Llanes, Omaña de Llanes, Rito Llanes, Pedro Llanes, Juan de Jesús Gómez, y todos los fieles difuntos que el Señor les conceda su paz. Nosotros somos el pueblo redimido por Dios. Anunciemos las maravillas del Señor que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Hermanos, humildemente reconozcamos nuestros pecados. Imploramos el perdón y la misericordia de Dios, diciendo, Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Dios, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Orimos. Dios nuestro que con la resurrección de tu hijo nuestro señor Jesucristo has alegrado al mundo concédenos por la intercesión de su madre y la Virgen María obtener los gozos de la vida eterna por nuestro señor Jesucristo tu hijo que contigo vivirreina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos escuchamos con fe y atención la palabra de Dios lectura del libro de los hechos de los apóstoles en aquellos días como aumentaba mucho el número de los discípulos hubo ciertas quejas de los oídos griegos contra los hebreos de que no se atendían bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días los doce convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron no es justo que dejando el ministerio de la palabra de Dios nos dediquemos a administrar los bienes escojan entre ustedes a siete hombres de buena reputación llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a los cuales encargaremos este servicio nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban hombre lleno de fe y del Espíritu Santo a Felipe, Procoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás prosélito de Antioquia se los presentaron a los apóstoles y estos después de haber orado les impusieron las manos mientras tanto la palabra de Dios iba cundiendo en Jerusalén se multiplicaban grandemente el número de los discípulos incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe palabra de Dios te alabamos Señor el Señor cuida de aquellos que lo temen aleluya el Señor cuida de aquellos que lo temen aleluya que los justos aclamen al Señor es propio de los justos alabarlo demos gracias a Dios al son del arpa que la lira acompañe nuestros cantos el Señor cuida de aquellos que lo temen aleluya sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales Él ama la justicia y el derecho la tierra llena está de sus bondades el Señor cuida de aquellos que lo temen aleluya cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían los salvan de la muerte y en épocas de hambre le está la vida el Señor cuida de aquellos que lo temen aleluya 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 Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaún. Ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando habían avanzado unos cinco o seis kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca, y se asustaron. Pero Él les dijo, soy yo, no tengan miedo. Ellos quisieron recogerlo a bordo y rápidamente la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras de este Santo Evangelio se han borrado nuestros pecados. Se pueden sentar un momento, por favor. Bien, queridos hermanos, digan conmigo esta oración. Ven, Espíritu Santo. Amor del Padre y del Hijo. Amor del Padre. Inspírame siempre. Inspírame siempre. Lo que debo hacer. Lo que debo pensar. Lo que debo decir. Lo que debo decir. ¿Cómo debo decirlo? Lo que debo callar. Lo que debo escribir. Lo que debo decir. Incluso lo que debo sentir. y lo que debo vivir para buscar la gloria de Dios el bien de mis hermanos y mi propia salvación ven Espíritu Santo amor del Padre y del Hijo dame tus siete dones acompáñame siempre y jamás permitas que me separe de ti por Jesucristo nuestro Señor Amén María de Jerusalén ruega por nosotros hoy queridos hermanos quisiera meditar en tres aspectos muy propios de los textos que hemos escuchado el primero de ellos es como en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles comienzan a ser la necesidad de organizarse mejor organizarse con un único fin servir mejor a Dios y a su pueblo y es que en la iglesia la cual llevamos más de dos mil años de existencia siempre hemos buscado eso servir mejor a Dios y al pueblo no estamos para competir estamos para servir no competimos con religiones no competimos con credos o profesiones de fe distintas sencillamente servimos a Dios y a su pueblo y los apóstoles se dieron cuenta de esto no podían descuidar a Dios pero tampoco podían descuidar al pueblo necesitaban encontrar un equilibrio y ese equilibrio y ese equilibrio lo encontraron delegando funciones lo cual les permitía administrar mejor el servicio al pueblo de Dios ellos no descuidaban el ministerio de la palabra no descuidaban la oración y la administración de los bienes la ayuda a la caridad se mantenía firme en pie por eso nacieron los diáconos pero también fueron naciendo otros tipos de ministerios y servicios que la iglesia ha ido enriqueciendo enriqueciendo con ese fin servir mejor a Dios y a su iglesia cumpliendo con el encargo de Jesucristo en Mateo al final vayan por todos los pueblos bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo prediquen y hagan los discípulos míos y esa es la tarea de la iglesia hacer que todos se transformen en discípulos del Señor seguidores de Cristo y de sus enseñanzas que importante es esto cuando vivimos en una sociedad en la que cuesta mucho servir si no hay un interés de por medio un beneficio hay muchas personas incluso que ven la iglesia más como un voluntariado y la iglesia no es un voluntariado es un servir a Dios y a su pueblo desde la fe desde la convicción firme en el Señor en ese amor por Dios y por todo lo que Él nos ha enseñado esto nos lleva a la segunda idea que dice hoy el Salmo 32 el Señor cuida de aquellos que lo temen temer al Señor es respetarlo es amarlo es seguirlo es vivir sus enseñanzas y el Señor siempre va a cuidar de todos aquellos que son capaces de sacar su tiempito para servir a Dios y a su pueblo cuántas personas que nos están escuchando pudieran acercarse a sus parroquias para servir en los diferentes ministerios y servicios o grupos de apostolado o comunidades eclesiales de base que conforman la iglesia tú puedes participar en el servicio de la palabra no sólo proclamándola en una eucaristía también participando en una evangelización llevando la caridad a los pobres formándote el Señor pienso que no necesita más cristianos en estos momentos pienso que necesita es que los cristianos que existimos nos dediquemos a servir si cada cristiano del mundo entero se dedicara a esa tarea servir mejor a Dios y a su pueblo el mundo sería otro y Dios contaremos siempre con su cuidado porque el Señor cuida a aquellos que lo temen por último hoy el evangelio nos deja un mensaje hermoso el Señor camina por donde sea con tal de alcanzarnos incluso sobre las aguas las aguas especialmente en los momentos de noche de oscuridad y de turbulencia representan ese mal ese peligro y el Señor camina por encima de ello para alcanzarnos los discípulos se llenan de miedo creyendo que el Señor es un fantasma Jesús no es un fantasma no es una idea no es una fantasía no es una ideología es un estilo de vida es un ser una persona divina que nos ama y nos ama con locura decía Santa Catalina de Siena por eso Jesús les dice al final no teman soy yo no temamos Jesús siempre nos va a alcanzar incluso a pesar de nuestros pecados y debilidades no importa cuánto corras huyendo del Señor al final Dios te va a alcanzar la pregunta es qué ganas alejándote de Dios qué ganas corriendo huyendo si al final te encontraras siempre con Él hoy queridos hermanos que ustedes y yo coloquemos en nuestra oración a tantas personas que no se cansan de huir de Dios para que se encuentren con Él y su testimonio fortalezca la fe del mundo entero gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén hermanos partícipe de la inmensa misericordia de Dios que nos ha renovado con la resurrección de su Hijo pidamos por todos los hombres para que gocen de los bienes del mundo nuevo inaugurado en la Pascua del Señor por la Santa Iglesia de Dios para que con gozo y firmeza de testimonio perseverante de la resurrección de Cristo roguemos al Señor por todos los hombres para que lleguen a gozar de la paz que Cristo trajo a los apóstoles roguemos al Señor por todos los que sufren para que su tristeza se vea un día transformada en una alegría que nadie les podrá arrebatar nunca roguemos al Señor por todos nosotros para que sepamos descubrir y profundizar cada día más plenamente el significado de nuestro bautismo y de nuestra pertenencia a la Iglesia roguemos al Señor por todas las intenciones que hemos colocado al inicio de esta Santa Eucaristía especialmente por intercesión de Santa María la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra para que siempre nos acompañe y nos proteja siempre roguemos al Señor cada uno en su corazón coloque en manos de Dios sus propias intenciones roguemos al Señor Padre Celestial que por la muerte de tu Hijo en la cruz restauraste la antigua dignidad del hombre concédenos los bienes que te pedimos para que así los que hemos renacido por el agua y el Espíritu Santo conservemos siempre la alegría pascual por Jesucristo nuestro Señor presentamos las ofrendas del vino y del pan quiero Señor mi vida ofrecer como ofrenda de amor sacrificio quiero Señor mi vida a ti levantar como ofrenda viva ante tu altar pues para adorar fue que yo nací haz de mí tu querer haz lo que está en tu corazón y que cada día yo puedo más y más estar a tu lado estar a tu lado estar a tu lado Señor esto es rah tú tu eres Чтобы ti ¿ Orden, hermanos, para que este sacrificio mío de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar esta festividad de la Santísima Virgen María, Madre de Dios, te presentamos, Señor, nuestras ofrendas y te pedimos que tu Hijo Jesucristo, que se ofreció a ti en la cruz como ofrenda inmaculada, venga siempre en nuestra ayuda. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti. El que inmolado en la cruz venció a la muerte y una vez muerto vive para siempre. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria, oh sana. En el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo, oh sana. Bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Que por este momento tan santo y sagrado que Dios nos regala, que sea aquí ahora donde la mano de Dios llene nuestras vidas de sus bendiciones. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, Tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Querida familia, este es el misterio de la fe. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con el Papa Emérito Benedicto XVI, con nuestro Obispo Mario Moronta, nuestro Obispo Auxiliar Juan Alberto Ayala, nuestro Obispo para el Vicariato Apostólico de Caroní, Gonzalo Antiveros, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, madre de Dios y madre nuestra, su esposo San José, tus apóstoles, San Miguel Arcángel, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y tu reino, y el febrero, y la gloria, como siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, démonos fraternalmente un signo de paz. ¡Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo! ¡Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo! ¡Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo! ¡Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo! ¡Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo! ¡Danos la paz! ¡Danos, danos la paz! ¡Danos, danos la paz! ¡No, danos la paz! ¡Pero de Dios que quitas el pecado del mundo! ¡No puedo que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme! ¡El cuerpo y la sangre de Cristo guarde, custodia y proteja nuestras almas hasta la vida eterna! ¡Usted y ve que bueno es el Señor! ¡Dichosos quienes se acogen a Él de verdad! Gracias. 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 Amén. Oremos. Confírmanos Señor en la fe de estos misterios que hemos celebrado para que quienes confesamos como verdadero Dios y verdadero hombre, al Hijo de la Virgen María, merezcamos llegar a las alegrías eternas en virtud de su resurrección salvadora. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. damos una bendición especial en este tiempo de pascua implorando del señor sus gracias y bendiciones para que cada día podamos servirle fielmente sin miedo sin temor porque él nos acompaña a donde quiera que vayamos él camina por cielo mar y tierra sólo por alcanzarnos el señor esté con ustedes decimos amén a cada plegaria que dios todopoderoso les bendiga en este día solemne y compadecido de ustedes los guarde de todo pecado que por cristo redentor por quien recibimos el don de la libertad perpetua les conceda también tener parte en la herencia eterna que por sus buenas obras merezcan unirse en el cielo a aquel para quien profesando la fe han resucitado en el bautismo querida familia pidan la bendición y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes les acompaña y les proteja siempre deben también su santa bendición amén bendigamos al señor con nuestras vidas podemos ir en paz aleluya aleluya den gracias al al señor porque él es bueno porque su amor es eterno porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y su fidelidad es para siempre y su gran amor se esparcirá por los siglos amén gracias señor porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor radio natividad transmitió la celebración de la santa eucaristía desde la casa de oración virgen maría de jerusalén